Hola, mi nombre es Ronald y con gusto estamos para trabajar con ustedes el día de hoy los descansos activos. Gracias al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional te traen estos espacios para poder buscar una seguridad y bienestar a toda persona trabajadora. Por eso vamos a ponernos de pie, vamos a disfrutar de esta actividad del día de hoy. Así que adelante, iniciamos, colocamos la mano en la cabeza y la giramos hacia un lado. Eso es, vamos al otro. Muy bien, entrelazamos los dedos y vamos hacia atrás. Genial. Muy bien, colocamos atrás. Excelente, elevamos el brazo, flexionamos codo y le ayudamos. Genial. Muy bien, cambiamos. Excelente. Muy bien, brazo al frente, lo llevamos a un lado y le ayudamos. Les recuerdo que entre 3 a 5 segundos vamos a estar utilizando los ejercicios. Genial, excelente. Muy bien, entrelazamos los dedos y vamos al frente. Vamos arriba. Muy bien. Y vamos atrás. Genial. Bajamos, colocamos las manos en las rodillas y giramos hacia un lado. Muy bien. Cambiamos al otro lado. ¡Fantástico! Colocamos un pie delante, el otro atrás. Elevamos la punta y tocamos. Muy bien. Cambiamos. ¡Genial! Abrimos. Bajamos hacia el lado derecho. Vamos al lado izquierdo. Tocamos el centro. Muy bien. Vamos ahora con movimientos articulares y subimos y bajamos los pies. ¡Genial! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Brazos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Hombros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cabeza arriba. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Colocamos los brazos arriba y las piernas las vamos a llevar al frente. Ok. Subo. Ok. Dos, tres, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. Al lado y va. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. Al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Eso es. Cuatro. Tres, dos, uno. Subimos muslos. Uno, dos. Eso es. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Muy bien. Quedó. Ok. Vamos a mover la cintura. Ok. Vamos a irlo trabajando. Y sobre todo. Y sobre todo lo más importante. Movemos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Relajo cuerpo. Excelente. Elevamos los brazos, entrelazamos y estiramos. Vamos arriba. Vamos arriba. Al lado. Al otro. Genial. Bajamos. Tocamos suelo. Vamos al lado. Al otro. Excelente. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. ¿Qué les pareció la actividad del día de hoy? Pues espero que les haya disfrutado. No se les olvide darle clic a la publicación y sobre todo seguirnos en nuestras redes sociales. No se les olvide que en www.cso.go.cr puedes encontrar este video y todos los videos que hemos publicado de lo que son las pausas activas. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otra ocasión.